El 16 de octubre de hace 112 años se fundó la Cámara de Comercio de Quito, llamada en aquel entonces Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. 112 años. Y menciono esto porque coincide con la vigencia del Código de Comercio que estamos tratando, un código histórico que tiene y tuvo cosas buenas, pero también tienen que cambiarse algunos aspectos, pues ya han decorrido 112 años. He escuchado a quienes han intervenido particularmente las expresiones de May Montaño y César Rón. Bueno, concuerdo con ellos en lo conceptual y en la forma de percibir lo que debe debatirse. Estamos ante la posición del ponente Pavel Muñoz de que este código de casi o más de 1.300 artículos tiene que ser debatido a profundidad. Y siendo tan extenso es bueno que nos haya propuesto el hacerlo por capítulos, votarlos de esa manera y por supuesto mejorar lo que hace 112 años hicieron nuestros mayores, sin duda alguna. Pero hay temas sensibles. El legislador César Rón topó uno de ellos. El tema referente al transporte de aviación, el transporte aéreo, que es específico, que es especializado y cuyo tratamiento le corresponde por ahora, como debe ser, a la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Esteban Albornoz y de la cual formamos parte precisamente el legislador Rón y yo, entre otros. Y allí estamos tratando todo lo inherente al transporte aeronáutico, que es especializado, porque es peligroso, porque es sensible. Y por supuesto apoyo la moción que en su momento la presentará el legislador Rón y cuyo adelanto nos ha dado hoy. Voy a mencionar por ahora, señor ponente, Pavel Muñoz, dos observaciones claves, porque creo en la libre empresa, porque creo en el emprendimiento, porque creo en la libertad de trabajo, en la libertad de comercializar lo que el ecuatoriano quiera. El Ecuador debe ser un país de oportunidades, no de oportunistas, un país de negocios, no de negociados. Y para ello hay que darle al ecuatoriano, que es evidentemente activo y proactivo, las libertades necesarias para hacer comercio. Siempre he dicho, y mil disculpas si a alguien le disgusta, pero siempre he dicho que somos tan innovadores y tan activos en el comercio, que cuando lo mataron a Facundo Cabral o murieron los artistas Fabio y Sandro, a los pocos minutos el ecuatoriano vendía la música de estos tres, por mencionar cantautores, a los diez minutos. Y cuando vino la erupción del volcán Pichincha, a los pocos minutos ya teníamos ecuatorianos que vendían la foto de la erupción en forma de llavero, porque así somos. Hay que dar libertad al comercio, libertad como pregonaron nuestros mayores hace 112 años. Señor Presidente de la Comisión, el artículo 407 hace una equivocada mención a lo que se denomina contrato de suministro, cuando establece que los precios y condiciones de aquellos productos que eventualmente sean regulados por el Estado serán establecidos a través de un reglamento. Vamos, en español se llaman precios políticos y todo aquel producto que cae en la desgracia de ser parte de un precio político, pronto tenemos especulación, pronto tenemos falta de aquellos artículos. Hay que reformar la redacción y tal y como está del artículo 407, contrato de suministros, porque esto es que darle libertad al ciudadano que hace comercio, y todos, casi todos los ecuatorianos en algún momento lo hacemos, y debemos tener la libertad de fijarnos las metas empresariales, como emprendedores a las cuales queremos llegar con la comercialización de los productos, que con esfuerzo producimos bienes o servicios. Señor Presidente de la Comisión, el artículo 609, inherente al crédito comercial, también establece reglamentos que se expidan, dice, así, así de genérico, que los créditos comerciales serán señalados a través de los reglamentos que se expidan. No, señor, todos sabemos que un reglamento puede ser cambiado en 15 minutos en el despacho de un ministro, y esto genera inseguridad jurídica para quien o quienes participan en el comercio, para quienes otorgan el crédito, para quienes son merecedores de un crédito para su actividad comercial, para su vida misma. Me quiero quedar allí porque vamos a debatirlo conforme nos ofrece el Presidente de la Comisión, capítulo por capítulo, casi, casi, aun cuando exagere un poco, artículo por artículo, porque es un tema muy serio. El Código de Comercio es una cosa muy seria para la economía familiar, para la economía de la gente, y para lograr mejores precios a través de la generación y producción de mayor cantidad de productos, mayor oferta en el mercado, para que la demanda tenga como resultado precios más bajos y de mejor calidad, por supuesto. Señor ponente, he de remitir algunas observaciones pequeñas a ciertos artículos inherentes al transporte terrestre, que me preocupan también, pero no por ahora porque son un poquito extensos. El transporte terrestre de mercadería tiene que ser tratado con mucha sensibilidad, con mucha prudencia, porque si no le estaríamos haciendo mal al comercio. Y hemos de entender que estas reformas al Código de Comercio pretenden facilitar la vida del ciudadano, la vida del comerciante, la vida de la familia ecuatoriana. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra el Asambleísta.